Bueno, primero le damos la bienvenida a Cristian, bien, no para de trabajar, como él dijo en su presentación, tiene todavía que adaptarse a la ciudad, al club, al equipo, a los compañeros, pero al final si trabaja como lo está haciendo, como lo ha hecho estos días, genial, cuanto antes se va a adaptar y le deseo la mayor suerte, ojalá que nos pueda ayudar mucho. Y la segunda, o sea, que era la primera tuya, bueno, pues el vestuario piensa que vital es cada fin de semana, sobre todo después de esta racha que llevamos sin ganar, pero bueno, voy a decir una cosa que a lo mejor no cuadra, pero estamos dentro de lo malo, estamos un poco tranquilos porque creo que el equipo está haciendo muchísimas cosas para ganar, creo que durante los partidos estamos más cerca de ganar que de perder, creo que nos merecemos ganar, en más de una ocasión o en más de un partido nos hemos merecido ganar y por goles de distancia, y yo espero que este próximo domingo por fin podamos lograr los tres puntos que este año 2020 no hemos conseguido y cortar esta dinámica mala que llevamos. Hola Itami, ¿qué tal? Cristian Gil para Radio Marca en Directo. Quería preguntarte por un poco lo que ha sido el tema de la semana, que es la salida de Rocco. ¿Qué te parece su marcha y también qué tipo de relación tenía el vestuario con él? Pues mira, cuando salió lo de Rocco, yo con Rocco me llevo espectacular y como yo, el resto de compañeros, Rocco desde que llegó el año pasado no se ha separado ni un solo segundo, ni un solo metro de nosotros, nos ha acompañado a todos los viajes, pretemporada, cada entrenamiento, cada vez que lo necesitábamos estaba ahí, y bueno, su salida son cuestiones que ya el Prezi habló un poco por encima y demás, pero bueno, nosotros, con nosotros, el día a día ha sido muy buena persona, no siempre he dado a ayudarnos y así le hice saber cuando pasó lo que pasó, cuando dimitió, lo llamé y le dije que viniera al vestuario a despedirse de todo porque la relación con todo era muy buena. Buenas Itami. Esa mala relación entre el director deportivo y el secretario técnico, reconocida por el propio presidente, ¿llegó al vestuario en algún momento y ustedes se ven implicados en algún tipo de comentario, que alguno le haya hecho o a otro y demás? No, porque precisamente desde pretemporada nos hemos centrado en lo que hemos dicho muchísimas veces, en el vestuario, en el buen rollo, en la buena sintonía y ya te digo que ni su mala relación, si es que la vía o las cosas que pudieran pasar, eran simplemente o solamente de ellos, nosotros estábamos fuera de todo, te digo que el vestuario en ese aspecto es hermético, no dejamos que nada negativo nos afecte y lo único que nos centramos es que en el día a día que los compañeros estén bien, que el que tengo a mi lado esté bien, que esté feliz, ayudarle a solucionar sus problemas y es la única manera que yo conozco de que hay un vestuario bueno, un vestuario sano y que a pesar de la raya negativa que llevamos deportivamente hablando, siga el buen ambiente y las ganas de revertir esta situación cuanto antes. Esta semana el club a través de su presidente ha dicho que la continuidad de Pepe Mel es prácticamente segura la próxima temporada, ¿cómo valoran la continuidad del técnico madrileño? Pues yo estoy encantado, tengo no solo con Pepe, con el cuerpo técnico, tenemos muy buena relación, todo el vestuario, de hecho hoy no vamos de comida porque invita al Mixte, así que genial, sería una buena noticia, hay que saber que el equipo no está ganando, pero el Mixte está sacando muchísimos jugadores de la cantera, está apostando por los jóvenes, te digo, lo de antes, estamos más cerca siempre de ganar que de perder los partidos, esta racha es verdad que es larga y es difícil, pero creemos en el trabajo de él, creemos desde pretemporada y va a seguir siendo hasta el final, si el Mixte sigue seguro que es una buena noticia para nosotros, para el club y para la afición. Buenos días, ahí también, clave de partido que les ha comentado al Mixte sobre el Sporting y que tienen que hacer las palmas para ganar en Gijón. ¿Qué tienen que hacer las palmas para ganar en Gijón? Pues los últimos tres partidos hemos ido ganando, hemos ido por delante y nos ha empatado, primero que no nos metan gol, esa es la clave, seguro, si metemos gol, pero sí, el Mixte hemos visto jugar, sabemos que el Mixte ya nos ha dicho que presionan mucho, presionan fuerte, sabemos cómo es el Molinó, un estadio en el que su gente le lleva en volanda y que no van a parar de animar y de apretarle para que presionen y hacernos un partido incómodo, llevar el peso del partido, así que nosotros tenemos que hacer todo lo contrario, intentar, cuando tenemos el balón, saberlo gestionar y cuando no lo tengamos, pues ser un poquito más fuerte, te digo un poquito más fuerte porque es verdad que el otro día apenas el Málaga tuvo alguna ocasión, quizás la primera parte, y nos vamos uno a uno después de las ocasiones que tuvimos nosotros. Tenemos que gestionar mejor los partidos, tenemos que cerrarlos y tenemos que a veces hacerlos feos para poder llevar los tres puntos. Hola Itami, buenas tardes. Hablabas antes, y lo que acabas de hacer es referencia a ello, de la importancia de no cometer errores. Cada error que comete este equipo, son pocos, pero termina pagándolos muy, muy caros. El último balón parado, ese error de marcar el córner, el de Alberto, el tuyo un poco más atrás. ¿Eso está minando también, es decir, la moral del vestuario, la moral competitiva? No, para nada. Al final son hechos puntuales, vuelvo y le repito. Son errores individuales que pasan y que a lo mejor si la dinámica fuera otra, fuera positiva, seguramente me resbalo y queda solo para meter el delantero el gol y lo falla. Seguramente si vamos con una dinámica positiva, lo falla, pero si vamos con una dinámica negativa, la mete. Es verdad que cada error o cada despiste nos está costando caro, pero también pienso que el equipo, a pesar de eso, está mereciendo ganar los partidos. No podemos echar la culpa a errores individuales que sí, que a veces nos joden el partido o que nos restan, pero todo empieza por cambiar esta dinámica, por ganar y a pesar de todo miramos la clasificación y vemos que estamos ahí, estamos para arriba y para abajo, estamos ahí igual, pero que estamos ahí, que podemos y que el equipo sigue pensando en que los puestos de arriba son alcanzables, sobre todo porque a pesar de que llevamos más de dos meses sin ganar, estamos ahí, entonces somos optimistas. Hola, buenas tardes a mí. Yo quería preguntarte por el regreso de Luis Helguera. Bueno, son decisiones del club y nada más que decir. No tengo nada más, no quiero valorar, son una decisión del club y yo, desde mi posición, no tengo nada más que decir. Aitami, en otras circunstancias, los números de este año 2020 le costaría el puesto al entrenador. Cada vez nos vamos acercando más a la zona de descenso. ¿Cómo se revierte esta situación, Aitami? Bueno, te lo dije antes, que a pesar de, hablaba de la continuidad de Pepe Mel para el año que viene y yo te dije que a pesar de la racha que llevamos, que no es lo normal, que se habla así y se ratifica el míster, lo que llevo diciendo toda la rueda de prensa es que lo único que deseamos es ganar, es cambiar esta dinámica, es que la gente esté tranquila, sobre todo en nuestro entorno, porque nosotros, no te voy a decir que estamos tranquilos y estamos felices y que no pasa nada, ¿no? Sí, es verdad, pasa algo, pero que estamos tranquilos en el hecho de que estamos trabajando bien, de que las victorias no están llegando porque creo que no estamos teniendo esa pizca de suerte o llámate como quiera, pero creo que estamos mereciendo más en los partidos y a ver si por fin este fin de semana vamos con todo, vamos con muchísimas ganas, con un buen estadio, con un buen césped, yo creo que es el sitio ideal para conseguir los tres puntos. Aitami, hablabas de tu gran relación con Rocco, a ti te gustaría que Luis Elguera tuviera el mismo trato así cercano, que se metía mucho en el vestuario, que quisieras un director deportivo que fuera algo parecido en ese sentido. Hombre, ya Luis lo conozco de la otra época, es como pedirle a un entrenador, al siguiente entrenador que tenga, o si no tengo más, que sea como el anterior, cada uno es como es, cada uno sabe el trabajo que tiene que hacer y lo más importante, aquí estamos todos para ayudarnos, para tirar uno de otro y todos somos importantes, y sobre todo lo más importante somos los jugadores y lo único que le pido al club es que siga como hasta ahora, que yo creo que está dejando trabajar mixte, no está dejando trabajar, estamos en un sitio, unas instalaciones magníficas y ojalá lo único que deseo es que el equipo gane. ¡Gracias!